Fui a buscar esta herramienta milenaria porque acá tengo una terminación que no me gusta nada. Así que como esa fue la bisagra que no pude sacar, con el movimiento fue agarrando pintura seca y como lo pinté a mano, no sé. La cuestión es que voy a tratar de lijarlo y ver qué sucede lo más delicadamente posible. Está quedando bien. La idea es no tener que pintar en gris y en blanco, pero veo que no va a ser posible. Una lástima. Igual quedo mejor. Debo decir que la herramienta milenaria funciona bastante bien. No ponerse ropa que me gusta para trabajar en el garage. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!